Música Buenos días, les presento el resumen del día martes 22 de septiembre. El día de hoy iniciamos con los temas con relación a las rutinas diarias. Todos los días cuando nos despertamos llevamos a cabo una rutina. Observamos también dos videos que ya están en el grupo, los pueden checar. Uno tiene que ver con la rutina diaria para los niños y el otro es la importancia de una rutina diaria en los niños. Así como también un cuento que nos sirvió para que favorezcamos la autonomía de los chicos. Los tres enlaces se encuentran ya disponibles en el grupo. Con relación a las rutinas diarias y su importancia, les comentaba que todos los días al despertar llevamos una rutina. Por ejemplo, nos levantamos, quizá nos estiramos y ya que estamos bien despiertos, nos dirigimos al baño, hacemos nuestras necesidades, nos saciamos, lavamos nuestra carita, nos peinamos, nos ponemos el uniforme y nos sentamos a desayunar. También estamos ya listos o estamos a la espera del enlace para entrar a clase. Hoy los chicos realizaron su rutina diaria. Dividieron en una hoja, una hoja en cuatro partes, de esta forma, y dibujaron en cada sección cuál es su rutina diaria para ir a la escuela. Así que, en resumen, la actividad de hoy consiste en dibujar esta rutina diaria y que los niños lo realicen todas las mañanas. Que observemos que las rutinas se conviertan en hábitos. Y esos hábitos ayudan al desarrollo integral de los niños. Favorecen la autonomía y también les da seguridad y confianza. Muchas gracias. A continuación, vimos español. En esta actividad se tomó la lectura de las cuatro oraciones de la unidad 2. Es importante que los niños practiquen todas las tardes, aunque sean 20 minutitos de lectura. De esta actividad, pasamos a la siguiente. La actividad consistió en tomar cada una de las oraciones del libro de lecturas. Por ejemplo, observamos, la primera oración fue, memo, ama, a, mamá. El niño copiaría la oración y después la leería y entonces lo que entendió el niño lo dibujaría en la parte de abajo. Les invito a tomarle la lectura de la oración y preguntarle al niño qué entendió. No le den la respuesta. Lo que el niño haya comprendido al leer la oración es lo que va a dibujar. De esta forma, nos aseguramos de que el niño no solo lea sin sentido, sino más bien, lea y comprenda. También les invito por último a usar sus silabarios. Perdón. Recuerden que estos silabarios son muy útiles y si su niño, al momento de leer, no sabe de qué consonante se trata, muéstrenle la tarjeta para que identifique la consonante que está leyendo. Muchísimas gracias. Muy bien, en el libro de matemáticas, vamos a buscar la página 34. Y vamos a realizar este trazo de los números. Como dice, la instrucción es, remarca los números, inicia en el triángulo rojo y sigue las flechas y termina en el punto azul. Les invito a que cuando realicen esta plana, que su niño diga el número que está haciendo, para que de esta forma memorice sus números. Es la numeración del 10 al 29. Y la vamos a hacer tres veces. Posteriormente, a la numeración que hicimos en el libro, para asegurarnos que el niño ya tenga dominio de la serie del 0 al 20, vamos a hacerla en orden ascendente y después en orden descendente. Y nuevamente, les pido que conforme el niño escriba esta serie numérica, que diga los números al momento de hacerlo. Así les será más fácil el que ustedes puedan asegurarse de que su niño ya lo sepa.